Dios, bendito es el Señor, bendito es su nombre, santo es Él, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, muchas gracias bondadoso Padre, porque nos has traído en esta mañana preciosa, hemos venido para alabar tu nombre Señor, para adorarte a ti, pues tú lo mereces, tú mereces toda nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor amado, tú nos has traído con bien hacia este lugar, para estar a tu alrededor bondadoso Padre, tú estás aquí en esta mañana, tú estás en este lugar, tú has prometido en tu palabra Señor amado, que estarías donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre, y nosotros lo creemos con todo el corazón, Señor bendice a tu pueblo, bendice Señor amado a quien ha entrado por estas puertas, buscando de ti, tirando de ti bondadoso Padre, así venimos cada uno de nosotros, bajo una gran expectativa de fe, Señor queremos que también bendiga a nuestros preciosos hermanos que aún vienen en camino, tu gracia sea con ellos Señor, tu amor, tu misericordia, que ellos lleguen contentos, gozosos a este lugar, que entren por estas puertas bajo una gran expectativa, y que estemos todos unánimes Señor, unidos a tu alrededor, Señor creyendo con todo el corazón, que estamos siendo grandemente bendecidos por el Dios del cielo, gracias bondadoso Padre, ayuda a tus siervos Señor, nuestro Pastor, bendícelo, bendice a los diáconos Señor a los sugieres, bendice a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores, y a todos y cada uno de nosotros, todos nos disponemos en tus manos bondadoso Padre, y todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, lo haremos en el nombre precioso de Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, amén, amén, aleluya, gloria, gloria a Dios, santo es el Señor, bendito es su nombre, Él es nuestro Padre Celestial, Padre de vida, en tu trono gracia hay, Padre de vida, en tu trono, gracia hay, tu mi Señor, te asalgo soy, Dijiste que si te amamos ante ti, nuestra familia salvará, y clamamos a ti, el Chalá, Dios de amor, gran Señor, es tu, gran Señor, es tu, en tu amor, Confio, con tu amor, gloria a Dios, bendito es tu, en tu amor, groria a Dios, bendito es tu, en tu amor, gloria a Dios, bendito es tu, en tu amor, El amor siempre quiere perdonar Cada, cada instante de vivir No estamos aquí para adorarme solo aquí A que nos lleves de aquí Y te amamos aquí El Shadrach, Dios de amor Gran Señor Jesús En tu amor confiáis Adonar, gloria al Rey Gran Señor Jesús Padre de vida En tu honoración Tu misericordia salvó Y te amamos aquí Nuestras familias salvarán Y te amamos aquí El Shadrach, Dios de amor Gran Señor Jesús En tu amor confiaré Adonar, gloria al Rey Gran Señor Jesús Madre de Dios El amor siempre quiere perdonar Cada, cada instante de vivir No estamos aquí para adorarme solo aquí Los días que nos lleves de aquí Y te amamos aquí En tu amor, Dios de amor Ah, Señor, eres tú. Amén, amén, amén. Y clamamos a ti, y clamamos a ti, el Shabbat, Dios de amor, gran Señor. Amén, amén. Gloria al Señor, eres tú. Amén, amén. 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 Mi corazón, el misterio escondido en el ser, el consejo de la transformación, el misterio escondido en el ser, el consejo de la transformación. La tierra, la gloria santa, es verdad que venga el tercer calor, la potencia de Dios derramada sobre su palabra y sube el amor. Amén. ¡No revelarás! En mi corazón, el misterio escondido en el ser, el consejo de la transformación, el misterio escondido en el ser, el consejo de la transformación. ¡No revelarás! Lo revelarás en mi corazón, lo revelarás en mi corazón. Gloria, aleluya, bendito es el Señor, lo revelará nuestros corazones, el Señor lo hará pues Él nos ha escogido. A cada uno de nosotros, desde antes de la fundación del mundo, gloria a Dios, Él ha colocado eternidad en nuestra alma. El Señor, el Señor conoce cada vida, cada corazón. El Señor es quien ha predestinado, el Señor es quien nos conoce a nosotros. Él nos llamó, Él nos buscó, Él nos amó primero, gloria a Dios para siempre. Y su amor no tiene límites, sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre, bendito Dios del cielo. Él nos ha prometido darnos toda cosa buena que exista, Él nos ha dado vida eterna, Él nos ha dado libertad, Él nos ha dado salud, Él es bueno. No hay otro como nuestro Dios, Él revelará sus secretos a nuestro corazón, aleluya. Él nos llenará con su santo espíritu, gloria a Dios para siempre. Padre amado, recibe nuestra alabanza, Señor, recibe nuestra adoración, Señor, recibe nuestra gratitud. Todo lo que tenemos, Señor, Tú nos lo has dado. Todo viene de Tu mano bondadosa, poderosa, hacia nuestras vidas. Gracias, muchas gracias, bondadoso Padre celestial. Recibe nuestra adoración, Padre, recibe nuestra alabanza, nuestra gratitud. También recibe al Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y el Señor bendice nuestras vidas, el Señor bendice nuestra economía, el Señor bendice todo nuestro ser. Gracias, Señor amado, nuestras familias son bendecidas por nuestro Señor y Salvador. Nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro hogar, todo es bendecido por el Dios del cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, 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 gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor, santo es su nombre. Tomen asiento, hermanos. Nuestros hermanos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, oh, magnifica al Señor. Oh, magnifica al Señor, el ritmo de esta adoración, oh, magnifica al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro hogar, todo es bendecido por nuestro Señor. Oh, sana, roca bendita en ser, roca bendita en ser de mi salvación. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre nos ha bendecido por el Señor. Oh, gloria a su nombre nos ha bendecido por su nombre. Él vive y siempre reinará. Oh, gloria a su nombre da, Él vive y siempre reinará. Oh, sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él, de mi salvación. Oh, sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él, de mi salvación. Oh, gloria a su nombre de Dios. Oh, gloria a su nombre da, Él vive y siempre reinará. Oh, gloria a su nombre da, Él vive y siempre reinará. Oh, gloria a su nombre da, Él vive y siempre reinará. Oh, sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Oh, sana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Gloria, gloria a Dios, aleluya, Él es la roca de nuestra salvación, la roca bendita, a Él adoramos, a Él alabamos, bendecimos a su nombre precioso y santo y produce gozo y gratitud en nuestro corazón el estar en este lugar. Venimos bajo una gran expectativa en esta mañana, el Señor está aquí, hemos venido para encontrarnos con Él, cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas, lo que estemos pidiendo el Señor es poderoso para dárnoslo a cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. Hay un aviso para el fin de semana, el fin de semana había presupuestado o anunciado algo, una actividad por causa del aniversario, pero dice su siervo que los cultos van a ser normales, viernes en la tarde a las 7, domingo por la mañana, no hay actividad distinta a los cultos. Ese es el aviso, mi hermano, Dios les bendiga, dice mis hermanos, deseo tomar el nombre del Señor Jesucristo, su hermano Nelson Sepúlveda, gloria a Dios, el Señor bendiga a nuestro hermano, Dios bendiga a su corazón, todo su ser. Saludamos a nuestro hermano Domingo Jara, del Tabernáculo Lías de Talgaguano, que Dios le bendiga, amén. ¿Dónde está nuestro hermano Domingo? Allá se encuentra nuestro hermano, Dios bendiga grandemente a nuestro precioso hermano, gloria a Dios, gócese, alabando y adorando el precioso nombre de Jesucristo el Señor. Hermano, les pido que oremos por Sofía, una pequeñita que está siendo atormentada por espíritus de asma y fuerte gripe. En la noche se ahoga y no puede dormir por la tos, ella es hija de Jonathan Maldonado, de Corral de Piedra, amén. Nuestro hermano Moisés Silva pide que oremos para que Dios le abra una puerta de trabajo, este lunes tiene que conversar con una persona que lo puede emplear, amén. Hermano, los saludo en el amor del Señor, pido perdón por mi ausencia al culto del viernes, por tener que viajar a Mayoco al funeral del hijo de un amigo. Por lo cual ruego la oración en favor de la familia ya que ha sido muy dolorosa su partida por no ponerse el cinturón de seguridad, salió impactado por el parabrisas y su mismo camión lo atropelló. Que el Dios de paz les sea dando el consuelo y los ayude en este gran dolor. A Dios sea la gloria, la alabanza, hermana Queralia. Yo les bendiga mis hermanos, mi nota es para comunicar que mi hermana Mayi está delicada de salud y desea que sus hermanos oren por ella. Su hermana en Cristo, Virginia Pizarro. Hermanos, pido que me unjan para que Dios tome el control de mi vida, ya que este martes seré operado de la vista, si esa es su voluntad, porque Él es nuestro gran sanador y me someto a su voluntad, amén. Hermano Orlando Bustos, puede pasar nuestro hermano Orlando, gloria a Dios. Mis hermanos, los saludos en el amor del Señor Jesucristo. El motivo de mi nota para contarle que nuevamente fue postergada la operación del hijo de mi prima para este lunes. Mantengamos en sus oraciones, amada novia, se lo agradeceremos mucho. Que el Dios de gloria le ayude a pasar esta gran operación. Él haga conforme sea su voluntad. Él se llama Marcos, agradecida desde ya, su hermana Verónica de Flores. Pueden pasar los ancianos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Amén. Señor Jesús, estamos en un momento delicado. Así lo enseñó tu siervo. Es un momento delicado. Tú eres poderoso en esta mañana, Señor. Solamente tú puedes ayudarnos en esta situación, Señor. ¿A quién iremos, Padre, en esta mañana? Tú tienes todo el poder. Y en tus manos, Padre, están todas las cosas, Señor. Toda nuestra vida está en tus manos, Señor amado. Mi hermano, en esta mañana ha pasado para ser ungido, Señor. Señor, se va a operar de la vista, Señor. Señor, es una operación delicada en la cual, si tú no intervienes en tu misericordia, todo puede salir mal, Señor. Pero si tú intervienes, Padre, si tú intervienes, Padre, si tu mano de misericordia acompaña a mi hermano, entonces todo saldrá bien. Porque para eso tú nos has llamado, Padre, para bendecir nuestras vidas y para manifestarte a través de tu palabra en nuestros corazones, Padre. Para creer de verdad que tú eres el gran sanador. En esta mañana coloco mis manos sobre mi hermano con aceite, tipo de tu Espíritu Santo. Permite ayudar a mi hermano en esta mañana. Que él vaya creyendo, Señor. Que vaya creyendo verdaderamente que tú lo puedes ayudar, que tú lo puedes bendecir. Y que esta operación está en tus manos, Señor. Toma el control de todo. Toma el control de esos médicos. Toma el control de sus instrumentos. Que todo esté bajo tu expectativa, Señor. Que todo esté bajo tu dominio. Que todo esté bajo tu Espíritu Santo, Señor. Y que mi hermano en el futuro pueda dar testimonio de que tú estuviste con él, Señor. Porque tú jamás nos has dejado. Siempre has estado con nosotros, Padre. Siempre estás a nuestro lado, Padre. Sobre todo en los momentos difíciles, Señor. Allí está tu presencia. Allí está tu ángel a nuestro lado. Para darnos la fe necesaria. Para hacernos victoriosos. Bendice a mi hermano en esta mañana, Señor. Y dale la victoria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es el gran sanador. El Señor es nuestro pronto auxilio. Chalón, mis hermanos. Reco la oración por nuestra hermana Maggi. Ya que últimamente se ha estado desmayando. Y hoy no podrá asistir. Ya que se encuentra con los mismos síntomas. Dios toma el control. Amén. Y esas son las notas, mis hermanos. Creemos, confiamos en el Señor. Él tiene todo el poder. Aleluya. Bendito es Él. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Lo cree usted? Nada, nada nos puede faltar. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. La virtud de la sabe. La Biblia dice así. Jehová es mi pastor. Nada. ¡Gracias! 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 Canto yo canto aleluya, por eso canto aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque el nuestro es amor. Estoy alegre, estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque el nuestro es amor. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque el nuestro es amor. Por eso canto aleluya, por eso canto aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque el nuestro es amor. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido están porque Cristo vive hoy. Cristo vive hoy. Dios, Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido están porque Cristo vive hoy. gloria, 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 gloria a Dios. gloria, gloria a Dios. Cristo vive hoy. Lo creemos con todo el corazón. Él está aquí en nuestro medio. Él prometió estar. Nosotros creemos toda su palabra. Nosotros creemos que Él es el gran sanador. Él es el gran libertador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Él va con nosotros a todo lugar. Su ángel acampa alrededor de los que temen su nombre. Gracias, muchas gracias, bondadoso Padre celestial, por este tiempo precioso que nos das para vivirlo. Señor, estamos contentos en tu presencia, bondadoso Señor, creyendo que cualquier cosa puede suceder en cada uno de nosotros. Lo que hemos venido pidiendo, Señor, creemos que Tú nos lo vas a dar. Sí, Señor, lo creemos con todo el corazón. Gloria a Dios. Hasta ahora nada habéis pedido, dice tu palabra. Señora, pedimos, Señor, nuestro hermano Silva, Moisés Silva, pide, Señor, que le abras una puerta de trabajo. Señor, a Ti lo encomendamos. Ayúdalo, Señor, en esta entrevista de trabajo. Que todo vaya bien para la gloria de Jesucristo. Bendice esa pequeñita ya, Señor, en corral de piedra. La gracia de Dios sea con ella. El amor, la misericordia de Dios baje sobre su vida. Sánala para tu gloria, bondadoso Padre celestial. Ese es nuestro deseo. Señor, amado, nuestra hermana Maggi, queremos que Tú seas con ella, Señor. Bendiciendo su vida, bendiciendo su corazón, todo su ser. Saca todo espíritu maligno que ha venido a atormentarla, bondadoso Dios. Sánala, Señor amado, para tu gloria. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Oramos, bondadoso Padre, por el pariente, Señor, de nuestra hermana Verónica, que va a ser operado uno de estos días. No sabemos cuándo. La gracia de Dios sea con él. Señor, como decía nuestro hermano, él va a una operación. No sabe si se somete a las manos del Señor. Señor, todo estará bien, conforme al amor y a la voluntad de Dios. Señor bondadoso, ayuda al pariente de nuestra hermana Verónica Flores. La gracia de Dios sea con él. Señor bondadoso, bendice a esta familia, Señor, que ha perdido a su hijo. Señor, Padre precioso, haz misericordia con cada uno de ellos. Que la paz de Dios baje a su corazón, Señor. El consuelo de Dios, tú eres el consolador, bondadoso Padre. Toca sus corazones, trae paz, trae consuelo a las vidas de aquellos que están sufriendo, bondadoso Dios, por causa de esta gran pérdida en su familia. En ti confiamos, bondadoso Padre. Nosotros oramos por ellos, Señor. Bendice cada corazón de aquella familia que sufre, bondadoso Dios. Levantamos nuestros brazos al cielo, Señor. Cada uno de nosotros está rendido ante tu presencia gloriosa. Hemos venido creyendo, Señor, que nos juntaríamos contigo en esta mañana. Que estaríamos a tu alrededor reunidos, todos contentos, gozosos, como pollo de águila, Señor. Bajo tu atenta mirada, la madre águila mirando a sus polluelos. Y si hubiera algún peligro, tus alas poderosas, Señor, nos pueden cobijar en cualquier instante. Señor, nosotros solo confiamos en ti. El que entró enfermo por estas puertas, con alguna aflicción, con alguna batalla, una lucha, un problema, está confiando que para el Señor no hay imposible. El Señor es nuestro gran sanador. El Señor es nuestro pronto auxilio. El Señor tiene todo el poder. En la cruz del Calvario, nuestro Señor venció. Para darnos vida, vida en abundancia. A todos nosotros, para darnos salud. Para hacernos libres. El Señor derramó su preciosa sangre para salvar nuestras almas, para sanar nuestras vidas. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Danos de tu gracia, Señor, cada día más para creer toda tu palabra. Para, Señor, creer todas tus promesas, atraerlas hacia nuestras vidas, bondadoso Dios. Ese es nuestro deseo. Como creyentes de toda tu palabra lo rogamos. Bendice ahora, Señor, amado a tu siervo, nuestro pastor. Estará pasando a este lugar, Señor, para predicarnos tu palabra. Ahora, toma el gobierno, Padre, de su vida, de su corazón, de todo su ser. Háblanos, Señor amado, que tu pueblo oye. Señor, úsalo grandemente en esta mañana, como lo usaste el día viernes, Señor. Y como lo has usado a través de toda su vida. Desde cuando tú lo llamaste a predicar tu palabra. Ayúdalo, Señor. Saca todo lo que... Señor, nos comeremos todo el alimento que tú has preparado para nosotros en esta mañana preciosa. Tú eres el pan del cielo, Señor. Que cayó para darnos vida, para saciar nuestra hambre. Tú eres esa agua, Señor, que salta para vida eterna. El agua que saciará nuestra sed. Señor bondadoso, no tendremos sed jamás. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y a eso vinimos en esta mañana. Para alimentarnos de ti, Señor. Para beber de ti también, bondadoso Padre. El agua de tu Espíritu, Señor, fluya libremente. A través de nuestras avenidas. A través de nuestros canales. Saca el impedimento que haya en nosotros, Señor. Señor, y que esta agua del Espíritu llegue, Señor, alcance buena tierra. Que la simiente de Dios caiga en buena tierra también, Señor, en esta mañana. Y que haga vida en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo. Que la palabra nos alimente. Que la palabra nos edifique. Que la palabra nos corrija en esta mañana. Que la palabra nos bendiga grandemente. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria, gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Para recibir su palabra diremos. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón. Gloria, gloria a Dios para siempre. Bendito, bendito a Dios. Bendito, bendito a Dios. Bendito, bendito a Dios para siempre. Щela, oh, llena yo. Sí, oh, llena yo. Soy mi corazón, Santo Espíritu, desciende, gracias en tu habitación. En tu gracia, tú eres grande, inundando el corazón. En tu gracia, tú eres grande, en tu gracia, tú eres grande, en tu gracia. Santo Espíritu, desciende, gracias en tu habitación. En el sol, yo soy muy bien, y a tus pies buscados estoy. En tu gracia, tú eres grande, en tu gracia. Venna hoy, venna hoy mi corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 allá en la construcción, hicimos una construcción un tiempo atrás y dejamos todo cerrado en el perímetro de la iglesia y luego ahora ya los hermanos están preparándose y haciendo las celchas. Así que la oración por ellos para que Dios levante un nuevo tabernáculo ahí en la ciudad de Lanco. Amén. Y lo más grande es que están contentos los hermanos porque nuestro hermano Daniela le va a hacer los planos y la va a supervisar con sus papeles en la comuna de Lanco y esperamos que la gracia del Señor les sea ayudando. Amén. ¿Quieren ver Lanco? Amén. Veamos Lanco una pasadita para que vean los hermanos cómo se están esforzando. Amén. Estamos en la construcción del nuevo templo de Lanco aquí el antiguo y precioso lugar de refugio y acá cuéntenos hermanos cómo están. Bien. Aquí estamos trabajando. ¿Haciendo como que trabaja? Sí, pues haciendo. Me parece. Igual que ellos, miren, están haciendo como que trabaja. Y hasta se subieron al techo, imagínense. Aquí están los hermanos. Esta no la muestra, sí, pues esta no. Es el hermano fue el que llegó con la compra de los hijos. Ahí están todos haciendo como que trabaja. Oye, le está quedando hermoso. ¿Y dónde está usted? No le vaya a ser malo, oiga. No, esta pega tenía que ser el hermano Carlos, pero lo decidimos matar a la cantidad. ¿Cierto? Era menos pérdida ya. Sí. Ahí está nuestro hermano Francisco. Ahí está el cacique. ¿Cómo ha estado usted? Bien, hermana. Me imagino que muy contento. Me imagino que muy contento, le digo. Sí, contento porque esto es algo nuevo. Algo nuevo. Nuevo y muy bueno, además, ¿no es cierto? Sí, por tantos años están sin... Esperando. ...con esa casita vieja los hermanos. Mira. Me imagino que irá a mandar algún saludo. ¿Irá a mandar algún saludo? Al pastor, claro, que nos venga a ver. Ya, pues. Que nos venga a ver y que venga a ver cómo está la obra acá. ¿Me parece? Sí. Yo creo que le va a tirar la oreja, sí. Le irá a tirar la oreja. Bueno, él es la persona, el responsable. Exacto. Porque aquí no hay maestro. Mire. Aquí no. Ha sido Dios dándole sabiduría a los hermanos. Los hermanos están haciendo todo su esfuerzo, lo que pueden. No hay maestro. Exacto. Pero les está quedando hermoso. Ahí está el segundo responsable. Dios le guarde. Bien, bendiga. Bien, aquí estamos. Ese lugarcito, en un tiempo, tuvimos que parciarlo, mi hermano, para poder pisar en él. Porque cuando se compró, la casa estaba muy, muy apulillada, digamos. Entonces, cuando fue el hermano Charles McDonald con nuestro hermano Fierro al sur, ellos, como vieron que llegó una familia y daba un templo para congregarse y todo. Y entonces, cuando el hermano llegó acá, llegó con deseo de cambiarlo al tiro del lugar. No, 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 le dije yo, usted no me cambia nada. Esa persona que vino, le dije yo, vino primera vez y yo creo que no va a venir nunca más. Y así ha sido. Así que ese lugar lo parchamos, para ocuparlo, para congregarse. El hermano quería quemarlo, pero Dios es el que manda. Amén. Nosotros nunca debemos entusiasmarnos porque una persona va por primera vez y ofrece esto y esto. No, no, los creyentes tenemos que mirar que sean personas idóneas, personas que vayan y estén congregándose, ver su asistencia. Como dice el hermano Branham, que una persona con dos años es nuevito. Amén. Entonces, un hermano puede decir, llevo diez años en la otra congregación y llega recién a esta, yo lo voy a mirar como un hermano que recién viene llegando. Porque aquí quiero ver si es perseverante. Por ejemplo, mi hermano Pérez, que uno de los últimos, que yo lo conozco a él de cuando estaba su papá vivo. Por ejemplo, puede decir, ha sido un perseverante allá, pero aquí quiero verlo aquí. Amén. ¿Me entiendes, hermano? No es que lo esté tratando mal yo, no. Es que el hermano Pérez puede haber estado veinte años, quizás cuánto es un hermano Peralta. Treinta años. Pero aquí me lo tiene que demostrar a mí ahora. Aquí yo lo estoy viendo. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, yo veo que algunos domingos me falla, ¿no es cierto? No es que tenga problema económico, ¿verdad? Él es jubilado, pero va a sacar con su esposa, ¿no es cierto? Tiene alguien que lo manda. A ver. Y es difícil, hermano, cuando la esposa no es creyente, es difícil ordenarse. Así que los hermanos que están aquí, que tienen su esposa, denle gracia a Dios. Cada hermano, cada hermana que va a perseverar en un tabernáculo, Dios le mueva a ese tabernáculo, como yo siempre he dicho, que si Dios le da una congregación o le muestra un lugar, entonces puede que el pastor o los hermanos no estén muy bien, pero si Dios le muestra ese lugar, entonces el hermano va a orar para que Dios arregle al pastor, para que Dios arregle a los hermanos. Amén. Porque si Dios lo muestra, es una maravilla. Pero si Dios no le muestra que ese es el lugar, el hermano o la hermana siempre va a tener problemas. Así que en eso debemos darle la gloria, debemos darle la honra. La Biblia dice, no es el lugar que tú escogieres, sino que es el lugar que Jehová, tu Dios, te escogió. Amén. Si Dios no escogió para perseverar en Jesucristo, Dios no nos escogió para perseverar en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni a los testigos Jehová, ni a la iglesia cuadrangular. Dios nos escogió para ser testigos del Señor Jesucristo. Amén. La primera medida que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que si Dios nos escoge, Él nos trae a su palabra. Y si Él nos trae a su palabra, nuestro pastor no es el hombre. Nuestro pastor es el Espíritu Santo, al cual todos aquí le demos obediencia. Amén. Obediencia porque nosotros tenemos aquí, como dice la Biblia, Dios nos mandó un profeta, y luego ese profeta, pongámosle que fue Moisés, y Dios tenía el conducto por el cual bajar y hablarle a Moisés. Luego Dios le ordenaba a Moisés que fuera y le hablare al pueblo. Amén. Un profeta viene con una sola condición, no es para congraciarse con usted ni conmigo. Él viene para aceptar todo lo que Dios le dice. Amén. Ahora, lo difícil se pone, se pone difícil cuando los pastores que Dios levanta a través del ministerio quíntupe no obedecen lo que dijo un profeta ni pueden aceptar que Dios habló por un profeta. Amén. Entonces, en la edad de, no me acuerdo ya, lo tengo notado, parece que Sardi dice que el ministerio quíntupe puede fallar. Los pastores, los misioneros, los evangelistas, los profetas menores, podemos fallar, pero dice, pero los mensajeros que Dios escogió para esta cita edad de la iglesia no pueden fallar. Amén. Porque tenemos que tomar en cuenta que si Dios levantó una edad, como fue la edad de Éfeso, Dios levantó un mensajero y el mensajero para esa edad fue un hombre no casado, un hombre soltero. Y ese hombre nos dio ejemplo. No era un hombre que andaba corrompido con una mujer y con otra, o dejando hijos votados. Era un hombre consagrado. Era consagrado también para su denominación. Y él vivió lo que su denominación le enseñaba. Pero cuando Dios caminó a Damasco, él pudo ver la visión y le preguntó, ¿Quién era el Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Y luego Dios lo dejó ciego, mi hermano, para demostrarle que Dios es Dios. Amén. Amén. Dios es Dios grande. Y cuando lo lleva por allá lejos, quizás estaba un siervo ananía orando, un creyente de Dios, mi hermano, y le dijo, mira, ananía, te traigo a Saulo. Uy, y nombrar Saulo era ya el terror dentro de la iglesia cristiana, como poníamos así nosotros esta mañana, de saber, mi hermano, que hay una iglesia evangélica predicando la palabra. En este momento, llámese Rusia y otras partes más están controlando, están teniendo ya un control muy grande, mi hermano. Entonces, Dios nos guía a nosotros a que nos mantengamos firmes en la palabra. Amén. Entonces, ver que ya Saulo era el que andaba cerrando iglesia y persiguiendo y encarcelando creyente. Mi hermano, ananía, quizás se puso tembloroso. Mi hermano, pero Dios le dijo, yo lo traigo. Ya no será llamado más Saulo. Amén. No será más un perseguidor de cristianos. Ahora yo le he cambiado su nombre y él se va a llamar Pablo. Perseguido. Amén. Amén. Entonces, como Dios va haciendo su obra, es que Dios levanta este primer mensajero para los gentiles, mi hermano, y nos encontramos que nos falló. Y dio ejemplo. Dentro de estas siete edades, ¿me pones la edad de ahí, mi hermano, por favor? Lo voy a explicarlo porque hay hermanos que no conozco aquí. O sea, no los conozco bien todavía. Tengo el hermano Jesús de Venezuela, el hermano Antonio por allá de Venezuela, el hermano Miguel Varela, ya lleva tres años conmigo. Tres años. Y medio. Bueno, le quité medio. Amén. Amén. Tenemos ahí un hermano también. También hay hermanos que están recién viniendo, y otros llevan ya un par de años, otros ya estamos más viejos, estamos ya por irnos. Amén. Cuando Dios predestinó estas siete edades de la iglesia, dentro del periodo gentil, estas siete edades de la iglesia no estaban en los límites ni en el periodo de Israel. ¿Cómo lo vamos a encontrar nosotros? Si ustedes van a Génesis 15, y cuando Dios le muestra la tierra a Abraham, no, Abraham, sí, y luego hace un pacto y le muestra la tierra, no estaban estas siete edades, porque tú estás acá, al frente, digamos, termina los límites y da la huerta hasta acá en Turquía, en Grecia, al otro lado del mar Mediterráneo, en la parte alta. Entonces, estas siete edades que Dios está mostrando no estaban dentro de los límites de Israel, estaban en los límites de los gentiles. Y los gentiles para Israel y para el pueblo que era creyente eran considerados perros. Porque un perro puede comer muy buena comida, me perdonen aquí los hermanos, pero también puede vomitarla y volvérsela a comer. Y la Biblia dice como el perro que vuelve a su vómito. Está significando que creyentes que vienen a la palabra se alimentan con la palabra, son creyentes de la palabra y después de un tiempo que están consagrándose con la palabra se van al mundo, se ponen a tomar se ponen a bailar, se ponen a engañar, o sea, los mismos que votaron y ahora se lo están comiendo de nuevo. Son creyentes que nunca han demostrado ser creyentes. Por eso es que el perro se vuelve a su vómito. Oh, dice la persona, oh, qué perro más fino tengo, pero por muy fino que sea un perro, mi hermano puede hacer su cacuca ahí y luego se la come o se vuelve a hacer un vómito. No tiene problema el perro. Entonces, cuando vemos creyentes, la Biblia nos llama a los creyentes, algunos que decimos ser creyentes, perros. No le está gustando mucho porque los veo medio de caído. Amén. Yo no estoy diciendo que usted sea perro, pero muchos de nosotros a veces nos comportamos como perros. Amén. Está bueno. No se sientan mal. Eso está en la Biblia. Como el perro se vuelve a su vómito. O sea, el ejemplo que Dios colocó ahí, el perro volviéndose a su vómito, significa que el creyente viene, usted como creyente, viene aquí, mi hermano, ¿no es cierto? Viene acá a oír la palabra, está un par de tiempo, puede estar un año, dos años, y después no se da ni cuenta como el diablo lo vuelve a hacer caer, lo vuelve a hacer claudicar, lo vuelve a colocar en amargura, lo vuelve a odiar a su hermano, el perro volviendo a su vómito. Amén. 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 Esa persona nunca está contenta, nunca se conforma con él, en algún lugar. Amén. Amén. Y a Siracomá no lo digo, nada más porque puede doler mucho. Amén. Pero dio el mismo de ayer hoy por los siglos. Amén. ¿Qué ejemplo mejor? Y dijo, ¿cómo se puede conocer un árbol? Si yo planto un árbol de naranja, entonces estoy gozando y esperando comer naranja. Amén. Entonces yo planté un arbolito, lo compré y yo pensé que el vendedor me había hecho tonto. ¿Ah? Y era porque tengo pomelo amarillo y quería pomelo rosado. Y dije yo, ¿para qué hubo este de dos pomelo amarillo? Ya había regalado el otro hermano Luis. Dije, voy a regalar este, pero voy a esperar el fruto. Amén. Porque era igual el amarillo con el rosado. Y luego el fruto se ve igual. Pero este año uno me dio seis frutos. Durito, chiquitito, sí, pero salió. Lo abrí y ya entró el arrozado. ¿Ah? O sea, significa que este año, si lo preparo, lo agono, me va a dar mejor fruto. Amén. Y el rosado tiene más jugo que el amarillo. Porque el amarillo tiene mucha carne, mucho, muy grueso. Entonces, uno planta un arbolito, mi hermano, y quiere comer de ese fruto. Amén. Bueno, Dios también lo escoge a usted y a mí. Amén. Amén. Porque Él quiere que usted y yo demos frutos. Amén. Amén. Fruto. Fruto de amor. Amén. No de amor carnal. Porque muchos dan fruto de amor del mundo. Muchos dan fruto que no corresponden. Dan los frutos que corresponden a otro amigo. Fruto de odio. Fruto de amargura. Fruto que nunca están contentos con nada. Hay gente que vive, vive, vive siempre descontento. Amén. 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 Oh, Dios nos ayude. Amén. El creyente está contento en las buenas y en las malas. Amén. Y el creyente va a mantenerse siempre creyendo. Amén. Y siempre va a estar hablando que Dios es el sanador. Amén. Dios es nuestro proveedor. Amén. Dios es nuestro sustento. Amén. Dios es nuestro gozo. Amén. Amén. Pero a veces Dios permite ponerle un problema con un hermano para ver lo que hace ahí de adentro. Amén. 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 Y ya alguno el gozo se transforma, el caracho, ya mira al hermano Vadilla y ya no lo puede mirarlo. Ya no lo puede mirar bien porque automáticamente baja la vista, se esconde, ya no lo quiere saludarlo. Cuando una persona ya no quiere saludar a la otra persona, no le queda un abrazo de hermano o un abrazo de hermana, significa que hay algo, no hay algo adentro, eso me demuestra que esa persona no ha sido sellada. Amén. Y también con el mensaje del domingo que pedí allá en San Roque. Cuando una persona no ha sido sellada, siempre va a subir y va a bajar. Amén. Amén. Porque estos diez espíritus que nos mueven y que Dios dio para desenvolvernos aquí en la tierra, estos diez sentidos son para desenvolvernos aquí en la tierra. Diez sentidos naturales y diez sentidos espirituales, pero no tienen nada que ver con la palabra simiente. Entonces ahí, aquí tenemos cinco puertas, cinco puertas a la parte espiritual, pero estamos hablando de la palabra simiente. Estamos hablando del que debe gobernar este roto, porque todos necesitamos que alguien nos gobierne. Amén. Si yo dije en delante por travesura que mi hermano tenía que vencer a su esposa. Ahora, todos nosotros en parte tenemos que vencer a la esposa, porque somos uno. Amén. No somos mandamases. A veces la esposa le dice a uno, me vas a comprar a la feria. Y quizás el otro hermano lo ve en la feria y dice, ah, no, lo manda la esposa. No, es porque él, la esposa en la casa, está haciendo ciertas cosas. Ahora, si lo manda todo el tiempo a la feria, ya, bueno, ya, ese es otra cosa. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Ahora, yo de vez en cuando cocino, pero cocino cuando mi esposa está enferma. Amén. Pero no todo el tiempo que ya está bien estoy cocinando. Entonces, es la parte que ojalá Dios nos ayude a todos nosotros. Amén. Entonces, porque el matrimonio tiene que ser coigualdad. Ahora, la mujer tiene su lugar y el hombre tiene su lugar. El hombre no va a querer acostarse y ya, vieja anda a trabajar. No, no. Dios mandó al hombre a trabajar. Amén. 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 Dios es Dios. Amén. Entonces, antes de entrarme, no, voy a leerles. Efesios 1, ya estamos entrando y no quiero estar mucho rato. Eso es lo que yo creo. Ahora, lo que Dios quiere es muy distinto a lo mío. Efesios 1, 11. Pongámoslo de pie y vamos a leer la palabra. Dice, Efesios 1, 11. Efesios 1, 11. Efesios 1, 12. Efesios 1, 11. En Él también vosotros, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, amén, no en el pastor, amén, No en la iglesia, y habiendo creído en Él, porque en Él, Él tiene vida eterna, fuisteis sellados, amén, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Tomen asiento, mi hermano. Amén. Bien, entonces, como tomamos el verso el día viernes, a ver si me acuerdo, creo que era primera de Juan, 5, 5, sí, 5, 11, amén. Ahí sí, y 5, 11, dice, y este, amén, es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿para qué? Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y habiendo creído en Él, y habiendo creído en Él, que Él traía vida eterna, y habiendo creído en Él, que Él traía vida eterna, llamado Jorge Flores Andrade, habiendo visto la palabra, y habiendo Dios revelado en la palabra, y habiéndole Dios mostrado todo el cuadro, Él ha creído en Él, y ahora ha sido sellado hasta el día de la redención. Entonces, este libre albedrío ya no funciona más para Él. No me lo saques, nada, por favor, déjelo ahí. Dice, ahora, en el mensaje de la brecha, ahora, a Él se le dio el libre albedrío, cuando cayó, falló, se le fue dado a ello, igual como nosotros, para poder escoger. El libre albedrío le fue dado a usted aquí para escoger. Usted va a escoger quedarse con Dios o quedarse con el diablo, o quedarse con la palabra, o quedarse con el mundo. Porque este libre albedrío tiene dos entradas, es una entrada, pero la entrada puede ser la duda o puede ser la fe. Entonces, al creyente, dice, se le fue dado a ello, igual como nosotros, para poder escoger. Y en el principio, con Adán y Eva, estaba ante ello el árbol del bien y del mal. Amén. Y ese mismo árbol está hoy ante cada uno de nosotros. Ve, Dios, Dios no está haciendo por Adán y Eva. Usted dirá, la culpa es de ellos. No, no, ahora no lo es. Ahora usted es el culpable. Usted no puede ponerle la culpa a Adán, usted tiene que aceptar la culpa personalmente. Amén. Usted tiene que aceptar la culpa personalmente, porque ante usted está el bien y está el mal. ¿Cuánto dicen amén esta tarde? Ah, no, yo soy, porque mi papá fue así. No, no le eches la culpa a papá. No le eches la culpa a su tata, el abuelo. No, el bien y el mal están ante nosotros. Que esa genealogía en este cuerpo carnal puede ir caminando ese deseo de ser, quizá mi padre fue tomador y yo también tengo deseo de tomar, o quizá si mi padre fue mujeriego y tengo deseo de engañar, o que si mi padre fue ladrón yo también quiero ser ladrón. Puede estar ese deseo. Sí. Pero ahora nos encontramos aquí presente tú y yo para poder escoger. Dios nos da la libertad de qué lado te quieres quedar tú. En otras palabras es decir, él, él es el cordero y él se presenta como cordero. Te presenta toda la palabra y luego tú tienes que decidir. Tú vas a escoger para bien o para mal. Como dijo su siervo en el mensaje escogirse en la novia. Si nosotros vemos una señorita, un joven, nuestros hijos y le hablamos mira, mira hijo, te quiero decir que esa niña no la encuentro que sea llena el Espíritu Santo y la encuentro muy voluble porque la veo que es un poquito rápida. La veo que a cualquier joven la veo mucho mirando y quizás a cuántos jóvenes también esa chica ha besado y ha pololeado. Amén. Y por lo tanto como ya es una joven rápida, yo le llamo rápida, amén, y aquí había una jovencita que era muy rápida mi hermano y ya la había visto pololear y entonces mi hermano Carlos se enamoró de ella le dije corra, corra, para, 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 para. no te metas ya no ya no me dicen amén ¿por qué están tan silentes hermano? Amén. No acaso no nos da ese derecho de poder decirle hijo, tú vas a escoger para bien o para mal. Amén. yo había visto Carlito que llegó aquí a mi lado 17 años y era un Carlito mi hermano un fogoso y para llevar la palabra a sus compañeros le llevaba una grabadocita y llevaba el mensaje después ya le estaba hablándole y nunca lo vi que andaba entusiasmado con niñas ni en el mundo solamente quería la palabra. entonces yo veo que él quizás su ojo no cuadró mucho y vio y le dije el cuidado le dije ¿no te conviene? Amén. Porque esa joven lo habría podido destruirlo y quizás ya no estaría en el ministerio porque estamos hablando que si uno está para al ministerio no puede ensuciar su vida menos ha sido llamado en este mensaje queremos lo mejor si nosotros venimos del mundo amén venimos de Egipto amén entonces queremos que los jóvenes que han sido llamados en Canaán no sean igual que Egipto ¿cuánto lo creen? Amén porque en Egipto tomamos fumamos pololeamos pero aquí no queremos hacer igual ahora tenemos la palabra tenemos la verdad y la verdad nos muestra que Dios nos cogió Dios nos dio una esposa y no nos dio dos y tres para que andemos pololeando ni abrazándola ni pidiéndole prueba de amor no mi hermano ese espíritu es engañoso cuando una jovencita y un joven se dedican a engañar niñas y andar besándola eso significa mi hermano un espíritu de adulterio amén ya no me dicen no me amén entonces Dios Dios no ha librado usted y a mí entonces jóvenes que han sido llamados aquí adentro en Canaán no queremos que caigan en lo mismo que nosotros caímos yo quería casarme a los 15 años amén como estaba viviendo solo quería casarme y me enamoré de una niña mayor mi hermano como 10 años mayor o 12 años y cuando un día siento ir a verla mi hermano y usted sabe ese ese empuje contento iba y no y no se me ocurre pararme antes de entrar escuchar la conversa ahí en los cocrans y la Julia le dice oye oye Nedina ¿por qué tú no le dices a Jorge que anda por pasar el tiempo? y yo escuché todo entonces para un conde 15 años usted entiende es un golpe es un golpe a la cátedra todos los machitos se le vamos a ver entonces me me frené golpeó la puerta entré saludé y me hice el valiente y luego me dijo la Julia me dijo no voy a ir a dejar a la chica no para qué si no me necesita me dice valiente pero por dentro está muriendo te está destrozado entonces uno viene del mundo y ha pasado por etapas y Dios lo ha cuidado amén entonces le ha hecho ver que uno va con sinceridad y la otra persona no está con sinceridad y escucharlo al lado de una puerta es como que le tiran un bar y le haga frío y queda chiquitito a ver pero Dios lo hace pasar por esas cosas para que se dé cuenta hoy día que Dios de a dónde nos sacó Dios nos llamó de allá de Egipto y nos llamó aquí a su palabra quiero que me entienda Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos venimos no estamos hablando que fuimos sucios en el mundo pero el diablo quiso suciarnos pero Dios nos recogió del mundo amén entonces como Dios nos recogió de allá nosotros queremos que nuestros hijos no sean igual que allá queremos que Dios selle sus corazones que Dios selle su libre albedrío pero yo no lo puedo hacerlo tú no lo puedes hacerlo pero la palabra lo puede hacerlo pero ahora la palabra desea primero que tú seas sellado que mi hermano Maureira mi hermano Maureira no le deja hijo se ha sellado y él no ha sido sellado pero papá ¿cómo me puede estar diciendo que yo sea sellado y yo te voy a hacer esto, esto, esto oiga lo deja como el chaleco de mono así decimos nosotros amén ¿me entiende? porque nuestros hijos nos conocen oye vieja ¿por qué tú no has sido sellada? pero viejo ¿cómo voy a ser sellado si tú me estás dando mal ejemplo? me dé una conversa en su casa ¿de acuerdo? ya que no no ha dado esa conversa lo aprovecho esta mañana amén que tiempo he pedido una conversa con él en su casa y con su familia y no ha pasado nada bueno ahora me voy a aprovecharme amén Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios no falla amén a veces nosotros somos tan osados que deseamos que el otro cambie y yo no he cambiado deseamos que el otro ame y yo no amo deseamos que el otro saque el odio yo tengo odio es yo primero ¿por qué por qué usted le va a exigir al otro es usted primero y cae en el asunto de aire póngase usted la la mascarilla y después al otro se imagina que un padre le coloca la mascarilla a los hijos y después ya la aguanta y ya queda en cambio el papá si se coloca primero la mascarilla puede ayudar mucho más rápido que todo porque hay personas que cuando ven el peligro se cortan no hayan que hacer amén oh Dios nos ayuda a nosotros entonces deseamos que este corazón se termine ese libre albedrío eso es lo que estaba hablando el viernes ahora a él se le dio el libre albedrío se le fue dado a ellos igual como nosotros para poder escoger o sea tú en esta hora vas a escoger para bien o para mal papá y mamá le dicen mira hijo esto dice la palabra tú sabrá lo que vas a escoger el papá no le puede escoger esposa al hijo ni esposa a la hija ellos toman su decisión ellos están escogiendo para bien o para mal porque el papá le escoge la mamá le escoge y el varón después le sale al revés mi hermano va a vivir va a vivir en amargura esa niña mira papá o Dios no ayude Dios no dé gracia ahora Dios Dios se libre albedrío para escoger ¿ves? para poder escoger y en el principio con Adán y Eva estaba ante ellos el árbol del bien y del mal ¿ves? y ese mismo árbol está hoy ante cada uno de nosotros amén del bien y del mal ¿ves? Dios no está haciendo por Adán y Eva usted dirá la culpa es de ellos no, no ahora no lo es ahora usted es el culpable usted no puede ponerle la culpa a Adán usted tiene que aceptar la culpa personalmente que usted desea tomar que usted desea fumar que usted desea bailar que usted desea congregarse tienen los dos poder ahí amén tiene el bien y el mal ahora ¿qué bien le va a hacer a usted estar con toda su familia mundana? que esté todo contando chistes y todo con garabato ¿qué bien le hace a un creyente estar metido ahí? mi familia me dicen Jorge te puedo viste claro pero no me puedes fumar ni tomar y cuidar tu vocabulario vocabulario amén ¿qué razón tiene que un compañerismo de hermano un mundano no puede estar adentro de un compañerismo de hermano porque en ese compañerismo de hermano el hombre no puede desarrollarse porque todas sus palabras son en doble sentido amén ¿qué compañerismo va a tener un creyente en medio de mundanos porque Dios lo aparta Dios los separa amén tú tienes que escoger entre el bien y el mal amén entonces dice la culpa es de ellos no ahora no lo es ahora usted es el culpable usted no puede ponerle la culpa a Dan usted tiene que aceptar la culpa personalmente tiene que darse cuenta que está en usted esa naturaleza usted quiere terminarla o seguir y la única manera para terminar mi naturaleza de tomar cuando estaba a punto ya Dios de llamarme tenía 18 para 19 años estaba muy bueno para el ron y para este asunto de ya me voy a acordar de un asunto que se me para con leche con desada estaba muy bueno pero Dios me llamó y quita ese deseo del ron cacao amén cacao con leche con desada y otras cosas que le he echado y yo venía acostumbrado mi hermano a trabajar de banqueteros y hacer todas estas cosas pero pero cuando Dios los llama usted ya no hace lo mismo que antes le quita a su deseo amén amén ¿cuánto dicen amén? porque este este libre albedrío Dios lo sella y cuando él lo sella mire lo que dice el profeta usted me ha oído decir que algunos dicen el diablo me hizo hacer esto no no el diablo no lo hizo simplemente usted no estaba sellado adentro lo que lo que no continúa el viernes el párrafo 74 de de la brecha ustedes me han oído decir que algunos dicen oh el diablo me hizo hacer esto no no el diablo no lo hizo usted simplemente no estaba sellado adentro significa que estaba el libre albedrío significa que la puerta está abierta amén y la puerta cuando está abierta usted la puede cerrar y la puede abrirla le puede echar llave y le puede sacar llave usted pero cuando Dios cierra la puerta usted no la puede abrirla porque Dios selló la puerta allá cuando Dios permitió mi hermano y quizás nuestro hermano Noé se paró en la puerta y comenzó Dios a traer los animales y a tomar los animales su ubicación en el primer piso y lo lo los 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 que volaban en el segundo piso y el tercer piso fue para él y luego entró él y quien cerrió la puerta Dios entonces si Dios sella esta puerta ya nunca más tú vas a volver a tomar ya nunca más algún hermano va a caer de nuevo enfumado y porque hay hermanos que están un tiempo caminando en la iglesia y luego vuelven yo yo fumé de los siete años mi hermano le robaba cigarros a mi abuela mi hermano por mono y bueno los cigarrillos ideales particular con cocho sin cocho amén todos esos y y luego tenía los de amarillo mi hermano aquí a los 14 15 años mi trabajo textil mi hermano era tejedor textil y después fui mecánico textil y estos de aquí estaban amarillos me fumaba dos cajetillas mi hermano en el turno yo sé lo que estoy hablándole y yo quería dejar de fumar y no podía dejarlo entonces cuando Dios me llamó a los 18 años en la iglesia metodista quería dejar pero había un tiempo que me me sujetaba mi hermano pero había su momento uy yo lo deseo mi hermano me iba al baño y me fumaba andaba con los cigarros escondidos y asistía a la iglesia y pertenecía al grupo de sanidad divina pero yo no había sido sanado le hablaba a otro de sanidad pero yo le hablaba a otro que Dios sanaba pero yo yo seguía igual amén pero cuan contento estoy hermano que un año 72 septiembre 72 a una semana después del 18 entré por aquellas puertas y yo no sé lo que Dios hizo no le puedo decir no no desde ese día ese vicio que me atormentaba me claudicaba me hacía retroceder mi hermano desde ese día nunca más sentía asco después quiero que me entiendas significa que Dios sacó eso de adentro y quizás llegaba de los 7 y ya tenía 22 años mi hermano cuando Dios me llamó a a este mensaje tenía 22 años y mi hermano imagínese los 7 cuántos años 9 años o 12 amén o 15 15 años fumando fumando nicotina al quizán y luego y luego me encuentro que me comienzo a dar tos mi hermano y botaba cuajarones de cosas negras era Dios limpiándome yo creo que Dios limpia entonces estando este libre albedrío esta puerta abierta estando la duda y la fe tú puedes venir a reunión dice amén a la palabra puedes saltar con la palabra puedes gozarte con la palabra pero si la puerta no está sellada por Dios vas a volver a lo mismo vas a volver a odiar tú no vas a poder perdonar porque ningún ser humano aquí en la tierra puede perdonar es Dios el que puede perdonar si yo era uno de los que odiaba a mi papá y odiaba a mi madre quizás ninguno de ustedes tuvo la experiencia que yo tuve pero mi madre la encontré a los 15 años y fui corriendo a saludarla esa alegría de hijo y me dice dime que soy tu primo oiga como queda usted queda paralizado hermano y no entiende siendo joven y encima viviendo solo y junté plata y la encontré y que le diga eso es para matarla por mano usted me entiende cuando lo cree pero en ese momento usted no sabe que hacer se siente desnudo ahora yo se los cuento porque yo pasé por esa etapa años pero cuando Dios bajó a mi corazón a los 24 años bajó y él me dijo que él era mi padre que él era mi madre yo no sé cómo sacó ese odio yo no sé qué es lo que hizo Dios sacó ese odio de papá ese odio de mamá ese odio de madastra porque Dios cuando entra usted no no tiene explicación pero que Dios cambia cambia que Dios sella Dios sella amén y yo creo que Dios me selló y sacró para afuera el odio luego fui donde mi padre y hablé con él mi padre era era alto mi hermano medía casi un metro noventa calzada con este seis más macizo que yo entonces papá te quiero decir algo mi papá ahí está escuchando mira papá lo primero que te quiero decir que yo siempre te odié y no hallaba la hora de crecer porque quería dártela y él escuchó ahí pero Dios ha bajado mi corazón yo no sé cómo no te puedo explicar pero Dios bajó a mi corazón y sacó ese odio que siempre sentí por ti así que le dimos la mano no me dijo ni una palabra calla luego luego me dije a mi madrastra mira mamá te quiero decir cuánto odio he tenido contigo que muchas veces veníamos veníamos de afuera con hambre y queríamos comer y ella guardaba la comida uno uno quería odiar hermano pero ahora yo no te puedo explicar lo que eso dio tú fuiste una creyente metodista tus padres tus tíos todos los fueron pero ahora Dios bajó a mi corazón yo no te puedo explicar lo que Dios hizo pero Dios sacó todo eso porque cuando Dios baja el corazón saca al oso para afuera el diablo no puede quedar más allá adentro Dios el que sella y el sello no es para un día ni dos hasta el día de la redención yo yo no puedo explicar lo que ha pasado con usted esto es conmigo usted tendrá que dar cuenta ante Dios que cuál es la obra de Dios que ha hecho en su vida si Dios lo ha sellado no lo ha sellado pero un corazón que ha sido sellado nunca más vuelve a fumar un corazón que ha sido sellado nunca más vuelve a engañar un corazón que ha sido sellado nunca más vuelve a mentir amén ama al que lo engendró amén amén y luego y luego me dirigí donde mi madre que estaba en Rengo mamá le dije yo que quiero decirte algo también tú no sabes cuánto daño me causaste a los 15 años porque de los 15 a los 18 viví 3 años borracho mi hermano trabajando botado engañando mintiendo fumando tomando me amanecían los pules jugando mi hermano y todo se les era pero quiero decirte que Dios bajó a mi corazón y sacó ese odio muchas veces tuve la oportunidad de decirle a tu marido que yo era hijo tuyo pero nunca se lo dije y anduve con él tomando y todo pero no se lo dije yo venía a portar al lado de ella aunque ella me había negado seguí por 3 4 años siguiendo su primo amén pero en el fondo había un deseo que ella cambiara pero yo no la pude hacer cambiarla y le pedí perdón quiero decirle esta mañana si Dios sella un corazón saca el odio no es usted el que sella no es usted el que cierra la puerta es Dios que la cierra y aunque alguien te haga algo mal y tú le has hecho un favor y él te juega con la otra manera tú no lo puedes odiarlo porque ya él te selló amén cuando dicen amén desea usted que Dios los sea sellado yo les propongo en su vida que hay un Dios sellador y cuando él sella un alma él nunca más vuelve atrás si usted ha recibido ese sello sabe lo que estoy hablando si no lo ha recibido ore a Dios que yo me mantuve orando dos años después que le hiciste mensaje hasta que Dios hizo esa obra porque yo leía la escritura y donde hablaba de papá y mamá pum para afuera esa no es mía amén y la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te leía los proveedos y salía no eso no tenía cabiendo pero cuando Dios hizo esa obra eso tiene cabía y cuando llegó el tiempo que una tía mi tía Lela llegó allá y le preguntó oye Olga y que de Jorge y que del Titín entonces me hizo la suegra de mi madre paró la oreja se dio cuenta que mi madre no tenía solamente una hija habían dos hijos y luego el marido la luego el marido empezó a portarse mal con ella y luego la dejó y nosotros veíamos toda esa escena pasar entonces yo no quería ayudarla y ya creyendo este mensaje estaba medio y un día Dios me hizo orar por ella me puse a orar a orar y Dios me hizo ver quien te crió quien te mudó quien lavó tus pañales quien se preocupó que tu eras comida cuando estabas guagua mi madre se fue a trabajar en una casa de empleada y ahí yo era el regalón fui a crear una casa de rico hasta los 5 años amén y creo que me entienda y eso me hizo ver a mi que yo tenía que ayudar a mi madre no importa lo que ella hubiera hecho amén y Dios bajó a mi corazón y empecé a ayudarla hoy día tiene 90 años y la sigo ayudándola amén porque Dios saca ese odio quiero que me entienda amén entonces un corazón sellado saca el odio un corazón sellado ya no engaña un corazón sellado ya no toma un corazón sellado ya no dice garabato hay altas cualidades ya un corazón sellado ya no puede odiar porque Dios el que está adentro tomó el control de este ser podríamos decir él es el mandamá ahora dice no ama ama ah no este me hizo este no lo veo más no no el oso dice Dios te dice salúdalo pero el oso no mi hermano este no lo saludo porque este es un canalle no no Dios te manda que tú lo saludes porque el que está adentro es mayor que tú entonces cuando aquí hermanos se enojan y se saludan yo sé al tiro quién está adentro no tiene ni para qué decirme ni para que yo sea el profeta yo me doy cuenta al tiro quién está adentro porque yo he tenido experiencia yo no estoy echándole no estoy echándole mi experiencia por delante no estoy diciéndole lo que Dios hace adentro Dios saca porque Dios lo sella Dios no puede sellar un corazón con odio Dios tiene que sacar el odio afuera entonces mire dice ustedes me han oído decir que algunos dicen el diablo me hizo hacer esto no no el diablo no lo hizo usted simplemente no estaba sellado adentro y una puerta sellada no la puede abrirla porque Efesios 430 ¿qué nos dice? Efesios 430 mire el 29 vamos a leer un poquito más atrás del 22 vamos a leer mejor porque está bueno hermano amén quizá a usted no le guste la escritura pero está muy buena ¿cuánto dicen amén a eso? dice en cuanto a la pasada manera de venir o de de vivir perdón amén amén despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira amén a hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros amén ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad el que hurtaba usted trabaja en una oficina usted trabaja en una fábrica amén dice no hurte más no se llegue los lápices no se llegue las gomas no eso no es suyo cuando yo era jefe de fábrica me llevé en meriles me llevé tantas cosas porque era jefe eso es hurtar entonces cuando llegó el mensaje me pilló que era un hurtador de primera pillo mi hermano y me encontré el hermano pastor predicando que saqueo cuando dios entró al corazón de saqueo ahora saqueo restauró con el cuatro tanto por ciento lo que había robado dejó de ser un engañador dejó de ser un frustrador yo digo esto me perdonan los hermanos aquí la mayoría de los negociantes son muy diablos porque quieren vender su producto y a veces le colocan más y si van a vender casetines miren estos son los mejores casetines mejores que los morges y se los pone una vez y ya quedan chiquititos o ya el dedo gordo de uno lo rompió y mire entonces la persona dice este es un charlatán y le vende tres pares por mil cuando usted va a encontrar un casetín bueno en tres pares por mil se da cuenta que hay muchos que son charlatanes o hay muchos que venden cosas chinas por cosas que no corresponden y son malas amén hay otras telas que se encogen hay otras telas que se ponen fofa como que no hay nada oiga es como decir yo le digo a un patrón mire señor le voy a tapizar su sillón con el mejor cuero que hay y busco puro cuero de guata mi hermano del animal porque es más delgado es más flexible es más arrugado pero no voy a ocupar cuero de lomo mi hermano porque es duro es tieso y a veces en un zapato se conoce cuando es cuero de lomo cuero de este cuero de acá amén y según la calidad del cuero es la calidad también que le va a dar el tapizado entonces quiero que me entienda a veces hay personas que trabajan y también oh señor le va a caer esto finito no y después uno va mira y está tiene perfecto la cosa a vos son charlatanes para trabajar me perdonen algún hermano aquí mi hermano como decir quieren vender la pumá pero aquí no se vende la pumá aquí decimos lo que somos amén ¿cuánto dicen amén? señor usted le gusta si me podía miren no sé muy bien pero le vamos a hacer el empeño y se acaba el problema si usted no ha trabajado en algo perfecto usted se da cuenta el estilo o dice usted mire esta murera está perfecta bueno ante la vista está limpia sí pero está imperfecta o desperfecta amén ¿me entiendes? el hermano que pintó ya dejó no emparejó con yeso todas estas partes la disminuyó toda no pintó nomás por mano se ocupó de pintar pero no dejar una cosa más finita amén ojalá Dios no ayude a nosotros entonces la mentira siempre está ahí adentro el hurtar amén por eso que yo le decía al hermano al hermano Núñez que está presente aquí los los contadores a veces los patrones le obligan a hacer ciertos numeritos para no pagar impuestos ay ay imagínense aquí tenemos tres cuatro contadores amén y tienen que actuar de acuerdo a la palabra y si van a actuar de acuerdo a la palabra y tienen un patrón hurtador no ayude amén lo que queremos que estos contadores que están aquí estos trabajadores que están aquí que estén sellados con el Espíritu Santo amén es lo mejor la verdad el que hurtaba no hurte más si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad pero mire me gusta el 29 ahora ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca hermano no te veo más eres un buitre dice ninguna palabra corrompida y tú no tienes por qué sentenciar a otro de buitre si Dios no te ha ordenado pero muchos usamos palabras corrompidas y no eres tú no eres ordenado para decirla no tienes una así dice el señor para decirla está siendo un repetidor y Dios no quiere imitadores y muchos cuando los maldicen Dios no te ha mandado a maldecir sino que un corazón que ha sido sellado está deseando que se entre y que no se corrompa ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca entonces si están saliendo palabras corrompidas de nuestra boca es porque falta el sello y a veces ese legalismo de la palabra con la mente salen palabras corrompidas salen palabras que hieren salen palabras que no hacen efecto sino hacen daño entonces deseamos que este corazón sea sellado amén ninguna palabra corrompida corrompida salga de vuestra gracia a los oyentes y cuando salen palabras corrompidas y alguien no está oyendo dicen mire que canuto a veces lo ven peleando mire los que llentitos amén amén oh dios no ayude dios no de gracia para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes nosotros tenemos mucha gente en el mundo que nos está mirando nosotros en vez de ser luz en vez de dar gracia en vez que salgan palabras de vida a veces están saliendo palabras corrompidas están saliendo palabras de muerte están saliendo palabras de odio por eso que me gusta esta escritura ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca se enojan mi hermano algunos y sacan sapo y culebra mi hermano es que me enojé por hermano ah quiere decir que no ha sido sellado y usted dirá hermano porque está picando esto esta vez porque muchos aquí no han sido sellados y yo necesito que estos que no han sido sellados sean sellados porque así como Dios sacó de mí estas cosas yo creo que también las saque de usted yo no quiero engañar ah nos vamos hermano estoy en el rapto no mi hermano a donde nos vamos a ir mi hermano no estamos para engañarnos estamos para hablar verdad y el creyente va ama la verdad el creyente ama la palabra el creyente ama ser instruido el creyente nunca va a amar la mentira y cuando alguien le miente sabe adentro que está mintiendo y él se queda callado no lo refuta él sabe que lo está mintiendo es como me decía a mí el hermano espinosa que era tesorero que tenía antes decía hermano hermano préstale plata el hermano no hermano mesías le va a espestar y no le va a pagar y así era tenía un ojo mi hermano que hasta el día de hoy yo creo que están anotados ahí algunos que no han pagado porque no pagan aquí menos van a pagar a falabela menos van a pagar a itis menos van a pagar al banco porque se acostumbran a ser impío impío esa palabrita significa el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se acostumbra a pedir fiao y no paga y miente ah pero él dice que está sellado pero mire el sello que está mostrando está demostrando que nunca su alma ha sido sellada está demostrando que en esa alma está habitando el diablo y el diablo te está usando como un instrumento para causar que otros hablen mal del evangelio y tú no te das ni cuenta que el diablo te está usando porque hay mucha gente que no se da cuenta que el diablo lo está usando porque mucha gente cree que han sido sellados y nunca han sido sellados entonces me decía un hermano en argentina no se confíe mucho a ese hermano porque siempre pide y no paga yo quería mandar una plata con él y el pastor me dijo no no hermano no no pero es que yo creo que Dios lo puede cambiar si pero mejor yo dejé una plata para que pongan compren una radio ya los hermanos ahora no es plata de la iglesia es plata de la que Dios me ha dado a mí quiero que me entiendan y quiero decirle esta hora el que pide fiao o el que pide prestado hay personas que se acostumbran o van a la cantina y me pueden fiar para soncite una cañita y después ya no van más van a la otra hay algunos que se acostumbran ya no me dicen mucho amén estamos hablando del sello la pregunta eres sellado por el diablo o eres sellado por el Espíritu Santo entonces tenemos que sacarnos la careta de los milagros amén porque en el rapto se van a ir solamente los sellados con el Espíritu Santo Dios habiendo cerrado esta puerta llamada libre albedrío no me diga es que llevo cuarenta años no no si Dios tiene que sellar la puerta a quien interesa los años dice la Biblia el que persevera hasta el fin este será salvo los años no tendrá que salvarme hermano lo que lo va a salvar a usted y a mí es que estemos sellados con el Espíritu Santo amén amén era que quería pecar cortito pero ya estoy inspiradísimo amén ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes entonces este creyente va a tener cuidado creo que esta escritura tiene que ver mucho mi hermano con me suena esta escritura en Hebreos 12 Hebreos 12 Hebreos 12 voy a leerle de antes para que lo veamos mejor del 3 de Hebreos 12 considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado amén 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 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres arrepentido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijos amén soportad la disciplina Dios os trata como a hijos ¿por qué? ¿qué hijos aquel a quien el Padre no disciplina? pero si os deja si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para que nos es provechoso para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ¿cómo dice? ejercitados por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas significa que este hermanito cayó nunca levantó la mano a Dios nunca abrió de rodillas nunca ayunó es verdad que no hay ninguna disciplina al presente para hacer causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados amén por lo cual levantar las manos y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para que vuestros pies para que los cojos no se salga del camino sino que sea sanado amén para que los cojos sea para que los cojos no se salga del camino sino que sea sanado seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien amén mirad bien amén no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que dice hermano léalo usted de ahora que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y dice que más y por ella muchos sean contaminados como entonces un creyente aunque no ha sido sellado pero que lo cojo no se salga del camino hasta que sea sanado por eso yo le digo a muchos hermanos no importa que no estés bien pero ven si te queda va a ser peor el hecho de que entre por esas puertas ya está venciendo al diablo pero llegará una hora que Dios te va a sellar pues yo le digo a algunos hermanos pues si me ven predicando duro no se sientan mal sino que denle gracias al diablo de la gloria porque estoy viniendo para ser sanado para que los cojos se terminen y si sigo culpable de que muchos se han amargado muchos se han quedado detenidos por mi culpa por mi testimonio tiene que llegar una hora mi hermano tiene que llegar a un momento que Dios haga la obra en mi mi hermano mirad bien mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios de que serviría que alguien aquí mi hermano que toma fuma miente le esté hablándole a otro antes de hablar hablarle a otro mire que esa palabra esté vida adentro y si Dios lo hace hablar le diga a esa persona yo no soy lo que estoy hablando estoy deseando que Dios me cambie sé sincero mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados significa esta persona que tiene esta raíz de amargura lo habla se lo conversa a otro y eso va cayendo es como cuando hermanos tienen algún problema con el pastor y lo comentan entre uno y otro y el pastor no lo sabe es como hermanos que estamos aquí sentados a veces vemos un problema en un hermano y lo hablamos de todo y nos vamos donde el hermano que tuvo el problema la Biblia dice que si mi hermano ve algo en mi hermano Peña él no debe venir a mí a decírmelo ni él tampoco se lo puede decir a su esposa ni a los diáconos ni a nadie él debe ir donde el hermano Peña y hablarle porque mi hermano Peña está tomando pero hermano Peña no se me vaya a enojar amén y mi hermano porque lo vio en la fonda amén él debe ir a donde el hermano Peña y si el hermano Peña no lo oyera llegó el hermano de la iglesia pero a veces aquí hermano ha brotado más amargura en alguno y en alguna porque sus corazones no han sido sellados te lo digo hasta mañana quieres que tu corazón sea sellado ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la edificación fíjate tranquilo amén para la que sea para la edificación a fin de dar gracias a los oyentes tu palabra tu actuar tu manera de ser tu comportamiento tu vida va a ser que no brote una raíz de amargura y os estorbe y por ella muchos se han contaminado hay personas que se contaminan porque esos corazones no han sido sellados que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado tus conversaciones tu padre madre descuidarte de hablar de tu hermano habla lo bueno no lo malo a veces muchos hijos son contaminados y sienten repudio contra el hermano contra la hermana es porque de a ti te volvieron a hablar en tu casa si tu tienes hijos e hijas y no sabes que han sido sellados cuídate de no hablar lo que no debes hablar y aunque el hijo la hija tiene que decir hermano no hijo cuídate vamos a orar porque Dios es el que cambia lo debemos prestarnos para seguir el juego del diablo pero aquí también hay problemas algunos y sabes por qué son los problemas porque no han sido sellados y no me importa el tiempo que lleven perseverando amén quiero decirle esta mañana estos corazones necesitan ser sellados amén necesitan matrimonio ser sellados necesitan hijos ser sellados no es asistir a la iglesia no asistir miércoles viernes ni domingo no hay algo más grande que eso Dios tiene que sellarnos porque el sello cambia el sello saca el odio estoy transpirando la grasita se pega con la camiseta eso es lo que eso es lo que pasa amén lo creen o no lo creen cuántos lo pueden creerlo con todo su corazón que ojalá salga la palabra él dijo y él es la vida eterna en él hay testimonio y vamos a recibir vida eterna pero cuando hablamos que está saliendo está saliendo vida eterna o está saliendo el otro mire que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados no sea que hay algunos fornicarios o prófano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas entonces el hermano Bracken dice hay muchos que están luchando para irse al infierno o sea hay muchos que están oyendo la palabra vienen a la iglesia oyendo la palabra pero nunca nunca son sellados los que son lectores los que les gusta leer eso es lo que dicen pueden conocer toda la Biblia pueden conocer todo el mensaje pero de que no sirve si Dios prometió cambiarme Dios cometió algunos se enamoran del pastor y van donde él dice la verdad y de que sirve y la verdad tiene que estar en mí el pastor no te va a salvar a ti apuradito me voy a salvar yo y William Blanca nos dio ejemplo este dijo si hay uno que de aquí se va soy yo dijo y tenía 400 personas él nos dijo por los él habló de él cada cual tiene que responder por su vida la iglesia la iglesia no te va a salvar el pastor no te va a salvar el que no va a salvar es el Espíritu Santo así que esta mañana denle la bienvenida al Espíritu Santo ¿sabe por qué le digo esto? yo trabajé años en fábrica y en fábrica se vi de comentarios se vi de chisme y a veces la iglesia pasa igual igual que una fábrica ¿y sabe por qué sucede eso? es porque ahora descubrimos la verdad hay corazones que necesitan ser sellados hay personas que nunca han logrado vivir lo que dijo Dios dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena miren man para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes oh dice miren y no contristeis ahora al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados que le está haciendo este creyente que cuando vea alguna cosa en un hermano o un hermano ha hablado mal no se contriste no apague el Espíritu Santo no apague el Espíritu porque usted porque usted no está por el hermano no está por el pastor no está por los diáconos usted está porque ama a Dios y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado puede ser que muchos creyentes ven al pastor fallar ven la iglesia que falla y ya no van más y hablan mal no Dios te llamó si Dios no escogió no habrá ningún creyente que se vaya a escandalizar hay un hay dice la Biblia para el que se escandaliza y hay un hay para el que causa el escándalo pero aquí estamos hablando de creyentes sellados y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención hay una redención que está encima por eso dice el verso 31 quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia entonces su siervo dice acá en otro mensaje si la iglesia sólo pudiera saber saber eso una posibilidad que la gente de hoy parece que no capta la visión todavía o sea podemos predicar esta palabra y la gente no capta dice su siervo que no capta la visión todavía parece que no captan que hay una posibilidad eso no les penetra pueden gritar un poco más palmear un poco más o danzar un poco más eso no es es regresar a la palabra hay una posibilidad regresar y recibir la palabra en el interior nuevamente ustedes lo pasaron por alto fíjense ellos se sientan sin moverse o seguro palmear pero ven todo eso es vela sin ningún ancla lo que lo ancla al creyente es la palabra y estamos aquí por la palabra estamos aquí esta mañana porque dio el mismo de ayer de hoy por los siglos entonces dice su siervo acá estoy terminando mi hermano colocándome música porque si no va a estar hasta la una amén dice ustedes me han oído decir que algunos dicen el diablo me hizo hacer eso no no el diablo no lo hizo usted simplemente no estaba sellado adentro amén porque aquí está la clave porque cuando usted está sellado adentro él queda sellado afuera ve que la diferencia es grande significa que cuando Dios cerró la puerta en el arca nadie más entró ni nadie más salió o sea este creyente no puede ir a la cantina nuevamente a tomar no ya no sale está sellado este creyente no se baja y sale el arca a pelear no no ya Dios lo selló no tienen más deseo de pelear ojalá Dios nos ayude ven porque cuando usted está sellado adentro él queda sellado afuera Dios cerró la puerta tomó el lugar de habitación el corazón y ahora él toma el mando de adentro y estos sentidos que afuera ya nunca más a usted lo van a gobernarlo ahora el que está gobernando se llama Espíritu Santo usted no hace lo que quiere no escuché mucho amén ya no hace lo que quiere no se queda el domingo en la casa no se queda el bien en la casa ahora usted no hace lo que quiere porque usted ama el congregarse porque el mismo que habló usted lo tiene adentro yo me regreso lo que me decían a la casa de Jehová iremos amén amén y si está en un lugar veraneando donde no hay está su hermana buscará dice una iglesita sea donde sea y será alimentar aunque sea con una rebanadita pero ese creyente no se va a quedar porque nació para adorar el oso creyente no es ningún lugar señor pero llegó la hora de la reunión que sabe que aquí en Santiago están los hermanos reunidos y vamos a hacer un altar mi hermano el día martes estaba en San Roque mi hermano y estaba viendo viendo el video los videos que tenemos aquí y vi que el hermano el hermano Willy llegó a las 6.20 estaba aquí ordenando y luego llegó a las 7 y me fui a orar y vi hermanos llegando y entrando los vi allá de Argentina amén usted da donde si yo tengo una camarita que lo estoy viendo amén pero los hermanos que nos vinieron aquí el martes a orar hicieron estar en la casa los hermanos que nos vi el viernes aquí hicieron el altar ah no ellos vienen por cumplir pero este creyente que ha nacido adentro Dios lo obliga el oso no hace lo que quiere oh Dios no ayude Dios no dé gracia porque cuando usted está sellado adentro el queda sellado afuera si ven ahora usted salió a encontrarlo a él él no pudo entrar dentro de usted porque la única manera de entrar a usted sería venir a través del mismo proceso por el cual usted pasó él tendría que ser salvo santificado y lleno con el Espíritu Santo y entonces sería su hermano así que pueden ver él no hizo eso no usted llegó hasta la frontera y regresó codiciando con las cosas del mundo usted nunca entró completamente a Canaán cruzando el Jordán que significa muerte a uno mismo entonces hermano Jonathan me colocó ahí hermano Floyd voy a estar en San Fernando ¿cierto hermano? entonces en San Fernando no hay ningún creyente llegó la hora me perdona sueguita linda la quiero mucho pero este es el momento que me corresponde estar con Dios así que se va a usted al campito o lugar y va a ser un altar en una película que a mi vieja le gustaba mucho se llama cuando el amor entra o cuando llega y el varón quería casarse pero él tenía su altar y él se iba a la parte más alta de la montaña y ahí se ponía a orar a aclamar era un adorador oh que Dios nos ayude no importa donde tú estés mi hermano tú allá adorar mi hermano el otro creyente no mi hermano el otro viene aquí por cumplir pero el creyente verdadero no importa donde estés mi hermano si no hay una iglesia si no hay una iglesia hermano no hay una iglesia no hay nada pero hay un cerro quizá hay un monte allá se va a orar mi hermano allá se pone a cantar hace un culto con el Dios de la gloria hace una reunión con el Dios de la creación le da gracia por los árboles que ha creado por los animales por los pajaritos él vive agradecido el otro el otro no mi hermano amén oh Dios no usted podrá esta mañana chequearse examinarse y ver si realmente ha sido sellado el que ha sido sellado le va a dar gracias a Dios porque él no necesita un pastor que lo que lo esté viendo él no necesita que un hermano lo esté viendo él no necesita que su esposa lo esté viendo él es un adorador él no está adorando porque hay 20 hermanos porque hay 10 hermanos porque hay 100 hermanos no él es adorador porque él adora a Dios y si sale con la familia la familia no ha sentido de orar él se va a un lugar y hace su altar porque sabe que aquí hay reunión y es un adorador él se siente parte de uno parte de la familia el otro no por mi hermano le da rienda suelta el de afuera oh Dios oh Dios nos ayude amén amén vamos a orar oh Dios te damos gracias señor no 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 pensé padre esta mañana ni ayer padre que iba a hablar tanto estas cosas señor que ya le hemos hablado demasiadas veces y a veces algunos creyentes dicen otra vez lo mismo otra vez lo mismo y no se dan cuenta que con su expresión son creyentes manufacturados con su expresión son creyentes carnales y no le dan las gracias que Dios les puede estar hablándole a otro hermano o a un hermano oh te doy la gloria te doy la honra te doy la alabanza oh sella sella esta mañana corazones que aquí no han sido sellados a través de las redes donde quiera que estén padre sella corazones que nunca han sido sellados y si no han podido encontrarse con Dios que ellos puedan ayunar que ellos puedan señor orar hasta que tengan respuesta de Dios que tú el gran sellador está presente porque un día vendrá el ángel pasando y donde no encuentre ese sello pasaremos a juicio señor te amamos te bendecimos te damos las gracias sé que estos días de fiesta de alegría muchos hermanos han salido para veranear un poco señor pero los días de reunión no podemos olvidarnos no podemos dejar porque nuestro verdadero descanso no está en cuanto veraniemos señor está en cuanto descansemos contigo tú eres nuestro verdadero descanso tú eres nuestro verdadero gozo tú eres nuestra alegría padre aleluya gracias 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 porque tu palabra dice estar siempre gozoso tú eres nuestra alegría tú eres nuestro comportamiento señor tú eres todo padre oí que esta mañana tenemos un bautismo señor es una alegría inmensa padre que alguien venga y tome el nombre del señor Jesucristo estamos alegres contentos nos alegramos el viernes padre cuando nuestro hermano tomó el nombre del señor Jesucristo oh padre nuestro hermano Brian y nuestro hermano José tomaron el nombre del señor Jesucristo nos da alegría contentamiento porque uno más ha entrado al reino tuyo padre oh gracias gracias alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre estamos aquí para darte gracias gracias que este aniversario de 200 años de 200 años de liberación que vino a Chile ahora venga mi vida padre oh padre ven a nosotros ven a nuestras almas que han sido cautivas bajo el pecado cautivas bajo la inmundicia nuestra alma que ha sido cautiva bajo los deseos mundanales que tu venga los saques esta mañana padre y los llenes con el Espíritu Santo cierra tu la puerta padre aleluya aleluya amén sella puertas señor esta mañana sella la señor aleluya gloria 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 amén gloria 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 ¡Oh, aleluya! Levante sus manos, mi hermano Rendido al Espíritu Santo Haz lo que quiera de mí, Señor Sella mi puerta, Padre Para que yo nunca más salga de ahí adentro ¡Oh, aleluya! ¡Gloria! Para que nunca brote ninguna raíz de amargura, Padre Y otras personas sean difamados O engendrado bajo esa amargura ¡Tú la saques de mí, Señor! ¡Oh, permíteme, Padre! Que ninguna palabra corrompida Salga de mi boca, Padre Sino la que sea la palabra buena La palabra de eternidad Para edificar a otro, Señor ¡Amén! ¡Gloria! Yo quiero ser edificado A la estatura de un varón perfecto Gracias Gracias, Padre ¡Gracias, Padre! ¡Aleluya! Levanto mis manos, Señor A ti, Padre Quiero Demostrarte, Señor Que no tengo nada escondido Que no tengo nada oculto Vengo aquí con estas manos levantadas Rendido a ti, Señor Rendido a ti, Padre ¡Oh, aleluya! Rendido a tu palabra Rendido a tu Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡No deje a nadie hasta aquí En esta congregación Sin ser sellado Porque Tú eres mi sello, Padre Tú eres nuestro sello ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Gracias! Cantemos, mi hermano Gracias, Señor ¡Aleluya! Y una vez ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En almas del Espíritu! ¡Aleluya! Y adoraré a Dios mi salvador, una me paré del agua del Espíritu. Y adoraré a Dios mi salvador, Espíritu, Espíritu. Me abrías como el fuego, me tomo en frente con ser. Y lléname de fuego, Espíritu, Espíritu. Me abrías como el fuego, me tomo en frente con ser. Y lléname de fuego, yo adoraré. Y lléname de fuego, me tomo en frente con ser. Dios, sin ninguna explicación, yo adoraré. Amén. 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 Déjame de nuevo. Gloria a Dios. Y así sea. Gracias Padre, gracias Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro Padre Celestial, estamos ante tu presencia. Presentando a nuestro precioso hermano Nelson. Sabiendo que tú estás en esta mañana en la escena, Señor. Junto a nuestros hermanos como testigo. De este reencuentro de nuestro hermano contigo, Señor. Sabemos que es eternidad. Uniéndose a eternidad, Señor. Como dice tu siervo, un abismo llamando a otro abismo. Lo encomendamos a ti, Señor. Tú has comenzado la buena obra en él. Y sabemos que tú la vas a perfeccionar, Señor. Señor, tal como... Está en venir en sinceridad y arrepentimiento. Ayuda a nuestro hermano, Señor. Señor, lo encomendamos a ti. Como un verdadero trofeo de tu gracia y de tu misericordia. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias por mi hermano. Permite ayudarlo este día. Él ha dado este paso tomando tu nombre. Ahora, Señor, creemos que tú lo has de ayudarle a la victoria, sabiendo que necesitamos entrar a Canaán. Así que bendícelo este día y lo entregamos en tus manos, Señor, suplicando que este camino sea perfecto. Tú eres perfecto. Nosotros somos los imperfectos. Pero ayúdanos, Padre. Sin ti nada podemos hacer. Así que lo entregamos en tus manos y lo hacemos en ese nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Estamos contentos, mi hermano. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Y recordemos esta palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Sin Él nada somos. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Quisiéramos darte gracias por tu palabra, Señor, porque podemos conocer muchas cosas. Podemos, Señor, ser intelectuales. Podemos tener conocimiento de muchas cosas. Pero, Señor, el propósito del Evangelio es que la vida de Cristo, de aquel resucitado, se manifieste en el creyente. Que esas virtudes que tuvieron en ti, Señor, que es la palabra, puedan estar en nosotros también. Y sabemos que sin ese Espíritu Santo, nada somos. Pero ese sello no es humano. Ese sello es divino, Señor. Ese sello es un signo de aprobación de tus hijos. El control de calidad, Señor. Así que ayúdanos esta mañana. Si lo necesitamos, aquí estamos voluntarios, Padre. Te necesitamos. Porque sabemos que sin ti nada somos. Ayúdanos esta mañana. Que al salir de estas puertas esta mañana, reconociendo, Padre, que te necesitamos, nuestra necesidad irá, Señor, forjada en oración, en poder clamar por nosotros, clamar por los nuestros, clamar por nuestra familia, porque el tiempo está a la mano. Y no queremos irnos solos, queremos estar con los amados. Así que, Padre, bendice este mensaje esta mañana. Bendice a nuestros hermanos que se han bautizado. Aquellos que oramos por los enfermos. Dios mío, todo está bajo tu mano. Nosotros nada más, Señor, guárdanos que al regresar a nuestros hogares, una vez más podamos ver tu mano de misericordia. Cuídanos en el camino. Guárdanos, Padre. Y todo está en tu mano. Aquí estamos, Padre. nos dedicamos a ti y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. ¡Aven! ¡Gloria a Dios! Dios le bendiga, hermano. ¡Gloria a Dios! 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 Si Dios recibe, Dios recibe en ti. Dios recibe en ti. En ella no viva yo. llena hoy mi corazón con tu Espíritu Señor déjame sentir tu presencia en mí llena hoy mi corazón con tu Espíritu Señor déjame sentir tu presencia en mí llename de ti Señor déjame sentir tu presencia en mí llename de ti Señor mi necesidad eres mi mayor amigo llename de ti Señor llename de ti Señor llename de ti Señor llename de mi corazón con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, déjame de ti, Señor. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí, déjame sentir tu presencia en mí, Llena hoy mi corazón Con tu Espíritu Señor Él va a presentar Tu presencia en ti Llena hoy mi corazón Con tu Espíritu Señor Llena hoy mi corazón Ven a mí sentí Tu presencia en ti Llena hoy mi corazón Llena hoy mi corazón Llena hoy mi corazón Llena hoy mi corazón Tiene la piel de ti, Señor Tiene la piel 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 Gracias.